Oye, qué besos, ¿eh? Hombre, hasta se me chorreó todo, todo, todo el helado. Que no lo vea mi esposo. Y bueno, mis siguientes invitados son dos estrellas de la serie El Dragón. Ellos son Juan Pablo Gil y Luisa Galindo. Amigos, ¡Luisa! Bienvenida, qué guapa, Pablo. Un galán y una hermosa actriz de noches con platanito. Bienvenidos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarnos. No, pues otra vez por aquí. Nos quedamos con ganas de seguir viendo. No, muchas gracias. Y ahora ve nada más con qué luz vienes hoy. Está bien candelé. Sí, guapa, está, bienvenida a noches con platanito. Muchas gracias, estoy súper emocionado de estar aquí. Nosotros más, porque, hijo, ¿desde cuándo queríamos que ya vinieras y vinieras y no podías por tanta chamba? No se había podido, pero ya hoy, hoy ya estamos acá. Sí, pero mira, primera vez que mi sonrisa no es pintada. Oye, ¿ustedes empezaron muy chavitos sus carreras? Ni tan chavitos. Yo empecé a 19 años, pero porque me corrieron de mi casa, entonces dije, tengo que hacer algo en mi vida. O sea, porque te corrieron, fue que te decidiste. Pues no me corrieron, me corrieron de todas las escuelas. Y mi papá me dijo, ya salgo en tu vida. Y dije, ok, voy a ser, voy a ser... ¿Payaso? No, no, no la armé de payaso. Ah, no, o sea, fuiste de todo. Sí. Primero, era como el payaso de un hipnotista. Entonces dije, ay, mira, qué padre. Y siento como que actúo. Ahora le puedo ser actor. O sea, ¿trabajabas con un hipnotista? No, no, trabajaba, pero sin que me pagaran. O sea, eras el palero nada más. Sí, el palero, pero porque me gustaba. Iba al Oxxo y la gente, bueno, a la tienda de autoservicio, perdón. Ay, aquí ni existen los Oxxos. No, lo que sí existe es 7-Eleven, no puedo decir. Ah, ya lo dices. Y salí a la calle y me decían, ay, tú eres el hipnotista este. Y yo, ¿eh? Sí, sí, sí soy. Entonces dije, mira, me gustó esto. Se me hace que la actuación va a ser lo mío. Pero el güey, ¿qué hacía? El güey te dormía. Sí, me decía, duérmase. Ya. Pero era actuación. Sí, pero nadie sabía. Hasta que ella me dijo, mira, vamos a poner aquí dos barras y tú vas a quedar totalmente plano en ellas. Y yo, ***. Y su madre, ¿cómo le hago, mano? Y pues lo hice. Al día siguiente no me podía mover del dolor de pantorrilla. O sea, te tienes que quedar ahí. Eso, güey. Y así fue como te diste cuenta que quería ser actor. ¿Viste tú? Sí, no, y me fui a la Ciudad de México. Yo soy de Culiacán, Sinaloa, y me fui a la Ciudad de México. ¡Ay, güey! ¡Arriba Culiacán, Sinaloa! ¡Arriba Culiacán! Y llegué y hice casting y me decían, a ver, ¿cuál es tu casting? Y yo, mira, dime, duérmase. ¡Duérmase! Y quedé. ¡Ay, le sale bien todavía! ¿No se le olvidó? Oye, Luisa, tú también, chavita, empezaste, ¿no? Sí, yo, bueno, yo desde chiquita siempre quise ser actriz, pero mi mamá me dijo hasta los 18. Y literal, o sea, me... ¿Ahí fue ayer? ¡Ay! ¡Qué muy piropa! No, me gradué de la prepa en noviembre, cumplí 18 en diciembre, y en enero pasé de ser una chavita que vivía en su casa, así, y su mamá le cocinaba, y sale con sus amigos, ¿no? A vivir súper independiente y sola, estudiando una carrera de actuación. E incluso me volví súper responsable, porque yo era una esmadrosa total. ¿Y por qué a mí no se me quita eso? No, pero sí era de las que, o sea, arriesgaba todo por la fiesta, o sea, me escapaba descaradamente de mi casa. ¿Y te salías con la tuya? Sí, y, o sea, era increíble. Me hacía unos planes así increíbles para escaparme. O sea, era lunes, y yo ya sabía cuál era el plan del viernes y del siguiente viernes. O sea, era planeado todo. Y al principio era fiestas con mis amigos de la prepa, ya después, o sea, siempre me junté con gente mucho más grande, y le robaba así como el IFE a mi hermana. Entonces me escapaba y era así. El IFE es como el ID aquí, ¿no? La identificación. Correcto. Entonces era así, el paquete completo de fiesta. Pero ¿no te cachaban? No me cacharon una sola vez. Y es que eran escapadas descaradas, de que una vez, así los viernes, ¿no? A las ocho de la noche era así, ¡ay, ma! ¡Qué cansada ya! Y ya me encerraba en mi cuarto, me maquillaba, me vestía. Y una vez sí apliqué de que las celosías de la ventana, así quitándolas súper despacito y sin ruido, me brincaba a la ventana, saltaba a la terraza de los vecinos y por su departamento me salía. Cuando la aplicaba en ese departamento nadie vivía ahí. Entonces yo me iba y llegaba la hora que se me diera la regalada gana, porque volví a entrar igual por el departamento de los vecinos, me saltaba a la terraza, volví a saltar la ventana y volví a poner las celosías. Y al día siguiente toda cruda, ¿no? Y mi mamá decía, ¿dormiste bien? Y yo, sí, súper. Y ya me imagino, su mamá siempre cruda, mija, y nunca sale. Oye, y platican el del dragón. Ustedes son rivales en el amor, ¿no? Sí, correcto. O sea, hay un triángulo... Es como un triángulo amoroso muy chistoso. Parece octágono. Un octágono, no. Muy chistoso, pero el triángulo no es con otro, es con otra. Sí, a ver, es que, o sea, el personaje de Kenia, que lo interpreta Sofía Castro, está enamorado del personaje de Juan Pablo, pero tiene un pasado oscuro del que no quiere que sepa. Entonces, me utiliza a mí para fingir que soy su novia y que él no se entere así como de muchas cosas. O sea, ¿cómo? Yo no sabía eso, fíjense. A ver, arreglando ahorita las broncas del... Qué buena, Undy, qué placer platicar con ustedes, de verdad, que les deseamos todo el éxito del mundo en el dragón. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias!